Voy a pegar su mano, maná, amor, hay que beber Voy a cortar un ramo en uves para mojar su querer Voy a bajar podoyayales en una llagua de tul Voy a pintar los manantiales con óleos de... Voy a pegar su cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia con hojas del platanal ¡Eso! Pero te diré mi mano viene Vamos a dar yo los palos para que me quiera por siempre Que el sol mío sea verdadero ¡Ay! Pero te diré mi mano viene Vamos a dar yo los palos para que me quiera por siempre Que el sol mío sea verdadero ¡Ay! Pero te diré mi mano viene ¡Vamos! ¡Báilalo! Y cuando tenga tu permiso voy a ver acá norte a sur Voy a decir a los guándules el cielo que quieras tú Te alopate con la mañana, te alopate con el sol Y te decir a los guándules pa' alimentar el amor Voy a pegar su cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia con hojas del platanal ¡Eso! ¡Esas manos arriba! Pero te diré mi mano viene Vamos a dar yo los palos para que me quiera por siempre Para yo aprender mi lucero Para yo aprender mi lucero ¡Eh! Pero te diré mi mano viene Vamos a dar yo los palos para que me quiera por siempre Que el sol mío sea verdadero ¿Para yo te diré mi mano viene? ¡Esas manos arriba! ¡Es el saxo, Alfredo! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Fuega ese metal! Y era la cincuenta de la mañana Un seminarista, un obrero Con los papeles de sorbesía Que no le dan pa' ser sincero Era las siete de la mañana Y uno por uno al matadero Con la paciencia que se acaba y tú ves Pues ya no hay vista para un sueño ¡Eso! ¡Celular! ¡Solar! ¡Laralala! ¡Eso! ¡Oye! El sol quemándole la entraña ¡Uh! Y un formulario de consuelo Con un lapo todo suervo adoro Que se derrite en el silencio Era las nueve de la mañana Sando domingo ocho de enero Con la paciencia que se acaba y tú ves Pues ya no hay visa para un sueño ¡Arriba mi gente! ¡Ey! ¡Uyú! ¡Celular! Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y car ¿Quién era el puerto? ¿Quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y car Buscando visa de cemento y car Buscando visa de cemento y car Buscando visa para una orquesta de disfrutar y presumir De tres metales que parecen ocho Voy a empezar a presentar Quiero palmas, ¿eh? El público ahora va a ser el encargado de poner el ritmo Mirar así, muy fácil Y si podemos hacerle palmas Y si podemos hacerle palmas y hacer así ¡Ey! 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 Cuidado con un banco ¡Ey! 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 ¡Gracias!